Hola, queremos presentar nuestro proyecto que hemos ideado para InGigitus, yo soy Tamara de Panamá, yo soy Daniel Chinchilla de México y yo soy Yvonne del Distrito Federal. Bueno, plantearon una problemática y nos dijeron si podemos crear una estrategia digital para solucionar el problema. Esta problemática consiste en que los líderes de las comunidades misionales, que son grupos pequeños, que se discuta acerca de Dios y de la vida, los líderes de esas comunidades misionales les cuesta semana tras semana idear, definir temas que sean relevantes para su grupo. Es decir, si una comunidad misional está representada por estudiantes y otra por atletas, ¿qué temas son relevantes para los atletas y qué temas para los estudiantes? Entonces se nos ocurrió utilizar una página web, que es una especie de catálogo que nos ayuda y como líderes de la comunidad misional, solucionará el problema. Bueno, la página web tiene cuatro principales partes en las que se divide. La primera es la de temas. Tenemos una biblioteca, un catálogo, en donde ellos pueden buscar aquí por su interés, por una palabra que ellos quieran buscar o definir y les aparecen los temas que hay relacionados con esa palabra. Pueden ahí entrar creyentes o no creyentes, cualquier tipo de persona. Aquí en esta parte es el área de temas basados en intereses, como una especie de catálogo, pero ya por temas específicos. Entonces esta es la parte del catálogo, que ellos pueden entrar. Puede ser un líder o puede ser una persona que visita la página, así nada más. También tenemos otra sección que es de encuestas, ya que nos gustaría saber qué temas les interesa a las personas que asisten a comunidades misionales. Entonces de acuerdo a su edad, les preguntamos qué intereses tienen, qué gustos tienen. Y también les preguntamos si son líderes de comunidades misionales o si les gustaría participar de una comunidad misional. Entonces esto va a funcionar a través de Google Maps o de satélites, de ubicaciones de en qué lugar cerca de la persona hay alguna comunidad misional en la que puede formar parte. Entonces si una persona quisiera formar parte de una comunidad misional, nos puede contactar. Y si un líder le quiera contactarse con nosotros, también lo podría hacer. Una parte muy importante de nuestra página es que como líder al contactarnos te podemos dar un usuario y una contraseña con las cuales tú vas a poder abrir una sesión en el cual tú vas a poner tus temas y vas a poder editarlos, sugerirlos y vas a tener un catálogo especial, vas a tener videos y tú vas a poder mandarnos tus temas, nosotros los podemos subir a la página y esto va a ser de apoyo entre líderes. En nuestra página va enfocada también, bueno nuestra meta, es que cada persona creyente o no creyente entre a los temas con la finalidad de conocer a Cristo. En cada tema, sea el suicidio, sea el aborto, el tema que sea, al final de cada fragmento va a haber una parte en donde diga algo sobre Dios o la Biblia enfocada a conocer a Cristo y esto es lo interesante de nuestra página, que puede llegar a Dios por medio de ella. Y así que esta fue nuestra idea, si tienes sugerencias o comentarios, déjanos saber. Gracias. Bye, yo te quito.